Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer, Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, Así estaba escrito, El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén en su nombre, Debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, muy felices Pascuas para todos ustedes. Conocemos bien este relato de los discípulos de Maús. Nosotros podemos recordar cómo Jesús se une a ellos en el camino. Los discípulos no lo reconocen, no lo reconocen en el camino cuando lo ven, pero le reconocerán después al partir el pan. Y cuando lo reconocen, ya no lo ven. No lo ven, pero lo han reconocido. Y entonces vuelven hacia Jerusalén. Este volver es un signo del volver a creer. Y creer ahora de un modo profundo, mucho más distinto, que les permite desandar el camino en medio de la noche. ¿Desandan qué camino? El camino del descreimiento, el camino del dolor, el camino de la frustración, porque su maestro había sido crucificado. Pero ahora lo han contemplado resucitado. Y vuelven a Jerusalén para unirse a la comunidad. Y este es un aspecto fundamental. Desandar el camino del descreimiento para unirse a la comunidad. Ellos que huían de Jerusalén hacia Maús, huían del dolor de haber visto a su maestro crucificado, ahora vuelven a Jerusalén con la alegría de haberse encontrado con el resucitado. Es una experiencia fundamental, es una experiencia muy fuerte la que están viviendo los discípulos este día de la resurrección. El camino, ¿qué es? El camino es para nosotros un signo de la vida. El camino es el lugar donde Jesús habla, donde Jesús les explica las Escrituras, donde Jesús comienza a darse a conocer, comienza a interpretar las Escrituras para ellos y de algún modo interpretar sus vidas a la luz de las Escrituras. Por eso el camino es el lugar del discernimiento, de la comprensión de lo que ha sucedido. Y es esta imagen de nuestra vida. Jesús habla en el camino de nuestras vidas. Es andando y muchas veces viniendo desde nuestros dolores, frustraciones, donde Jesús se acerca y nos comienza a explicar las Escrituras y nos conduce a ese espacio de intimidad donde nos alimenta con su cuerpo y sangre sacramentados, dándonos la vida, la vida verdadera. Y al recibirla, esa vida de nosotros produce un cambio espiritual y lo primero que hace es reunirnos en la comunidad. El nuevo discípulo, porque hay un nuevo discípulo después de la resurrección, es aquel que reconoce al Señor al partir el pan. Es la presencia del resucitado en medio de su comunidad. El nuevo discípulo lo reconoce en la fracción del pan y además en el lugar donde se reúne la comunidad y todos comentan, es verdad, el Señor ha resucitado. Quisiera tomar también una frase de este Evangelio, estas palabras del Señor, Tóquenme y vean, Tóquenme y vean. ¿Por qué es importante esto? La resurrección tiene un cuerpo. La resurrección tiene un cuerpo. Jesús se aparece a sus discípulos, no es un espíritu, sino se aparece con su cuerpo glorificado. Entonces, esta expresión de Jesús reafirma lo corporal y reafirma al cuerpo. Resucitaremos con nuestro cuerpo glorificado, obra de Dios. Y todo esto ha sido anunciado en las Escrituras. Nuestra fe es la fe en aquel que resucitó, que murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, nosotros tenemos que releer, leer y releer las Escrituras a la luz de nuestra fe en la resurrección de Cristo. Mirar, contemplar al resucitado en la Sagrada Escritura. Comprender toda la Escritura a la luz del Mesías, muerto y resucitado. Por eso, dice el texto, que les abrió la inteligencia. Les abrió la inteligencia. No era suficiente con que les explicara las Escrituras. Necesitaba un gesto particular de abrir su inteligencia para que pudieran comprender todo lo que les había explicado, para comprender un misterio tan grande. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor, abre nuestra inteligencia, abre nuestra inteligencia porque quiero comprender mi vida a la luz de tu resurrección. Quiero comprender mi existencia a la luz de la resurrección futura a la que estoy llamado a vivir. Tenemos que pedir al Señor que nos abra la inteligencia para librarnos de toda confusión. Y finalmente, el Señor dice esto, en su nombre debía predicarse a todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que debe predicarse a todas las naciones? El nombre de Jesucristo, muerto y resucitado. Predicar la resurrección de Cristo. Esto es lo que anunciamos. Anunciar la resurrección del Señor. Y dice, ustedes son testigos de todo esto. ¿Qué quiere decir que son testigos? La palabra testigo quiere decir mártir. Y el camino que entonces hacen estos discípulos es pasar de discípulos a testigos. No sólo recibir la enseñanza, sino esa enseñanza que a la luz de la resurrección de Cristo me convierte en un discípulo capaz de dar la vida por este mensaje. Que el Señor entonces nos conceda cada día permanecer en el don de la fe, en la unión de la comunidad, especialmente el domingo, día en que la comunidad se reúne a compartir el cuerpo y la sangre del resucitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!